Hola, bienvenidos al canal de audio ficción. Hoy te voy a contar algunas historias fuera de lo normal. Así que si estás de día busca un lugar oscuro y unos audífonos para sentirte dentro de la historia. Y si es de noche, te advierto, trata de no asustarte demasiado. Soy Luis Fernando. La primera historia se llama 4-3. Eran las 4-3 de la madrugada y me desperté gritando. Fue un sueño. En mi sueño vi a todo aquel que conozco o amo ser asesinado por una criatura. Su cuerpo era de baja estatura, aunque voluminoso, con largos brazos delgados que terminaban en garras similares a espadas. Sus ojos eran aberturas que desprendían un rojo vibrante en la oscuridad y exhibía hileras de dientes afilados como cuernos. Me observaba antes de aniquilar a mis allegados y reía cada vez que los mutilaba, blandiendo sus garras. ¿Y cómo nos había encontrado? Me engañó para que lo dejara entrar a mi habitación, imitando la voz de mi papá. No podía entrar sin que se le concediese el permiso. Me dijo esto cuando estrujó el corazón de mi mamá. El sueño acabó con la criatura produciendo su cacareo burlesco y moviéndose lentamente hacia mí, raspando el suelo con sus garras. Yo grité y me levanté. Estaba en mi dormitorio, a salvo una vez más. Cuatro o tres, escuché que llamaban a mi puerta. Me congelé al instante. Tomás, oí que gritaste. ¿Te encuentras bien? Escuché preguntar a mi mamá qué alivio mi mamá había llegado. No pasa nada, solo tuve una pesadilla. Contesté en tanto el sosiego me inundaba. Está bien, cariño. Te traje un vaso con agua. ¿Lo quieres? Sí, entra. Cuando esas palabras abandonaron mis labios, recordé que era septiembre y que me habíamos dado de vuelta a los dormitorios de la universidad hace dos semanas. La siguiente historia se llama El amor de una madre. Una pareja viajaba en auto por la tarde cuando a la distancia divisaron a una mujer a la mitad de la carretera haciendo señas de alto frenéticamente. La esposa le dijo a marido que siguiera manejando, porque podría ser peligroso. Pero el hombre optó por disminuir la velocidad para que no se quedase con la duda de qué pudo haber pasado o de si alguien está venido. En tanto se acercaron, vieron a una mujer con cortes y magulladuras en su rostro y brazos, por lo que se detuvieron en caso de que pudiese necesitar ayuda. La mujer lacerada rogaba que la auxiliara, diciéndoles que estuvo en un accidente vial junto a su esposo y que solo su hijo, un bebé recién nacido, seguía vivo en el auto que se enterró en una zanja profunda. El hombre accedió a bajar y tratar de rescatar al bebé y le pidió a la madre que se quedara dentro del auto. Cuando llegó abajo, se apresuró a sacar al niño y alejarlo de los restos humeantes. Sin embargo, al volver arriba no vio a la madre por ningún lado y le preguntó a su esposa que a dónde se había ido. Ella le dijo que la mujer lo siguió hasta el auto estrellado. El hombre regresó a buscarla, inspeccionando el auto ahora con más detalle. Su atención se enfocó en los dos cadáveres de los asientos delanteros, uno de los cuales, sin lugar a dudas, pertenecía a la mujer que los había detenido. Mi nombre es Luis Fernando y espero que estas historias de terror te hayan sacado un buen susto. Te espero en el siguiente video.